Este es un mensaje para el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien hoy está llegando a Caracas a visitar a Nicolás Maduro. Es la primera visita de este nivel que ha recibido Maduro en años, porque hasta ahora ha sido un paria de la Comunidad Internacional por la Comisión de Violaciones de Derechos Humanos durante su gobierno. Y lo hace precisamente el día en que el fiscal de la Corte Penal Internacional decide reanudar la investigación contra Maduro por la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad. Un mensaje para usted, presidente Petro. La violación de derechos humanos no tiene ideología. Las dictaduras están mal si son de derecha y también están mal si son de izquierda. Se lo dice un preso político. Está mal tener presos políticos, no importa lo que usted piense ni el partido que sea. Está mal torturar, está mal asesinar por razones políticas. Los venezolanos esperamos del presidente democrático de Colombia que acompañe nuestra solicitud, nuestra petición de justicia ante las instancias internacionales por los horrores que hemos vivido. Tensión en el día de ayer, doctor Londoño, en la frontera entre Estados Unidos y México en el área de la ciudad de El Paso, Texas, por fuertes enfrentamientos entre la patrulla fronteriza contra migrantes venezolanos. Funcionarios de la patrulla fronteriza de Estados Unidos dispararon este lunes contra un grupo de migrantes venezolanos que trataban de cruzar el Río Grande para ingresar a pie a territorio estadounidense. El reconocido periodista mexicano Omar Ornelas captó el momento en que los efectivos policiales estadounidenses arremetían contra los migrantes que portando una bandera de Venezuela intentaban llegar de manera irregular a Estados Unidos. De acuerdo con el periodista, la patrulla fronteriza no usó balas de goma sino proyectiles de control de multitudes. Por otra parte, doctor Londoño, de acuerdo con la prensa mexicana, un grupo de migrantes venezolanos que había quedado varado en la frontera con la medida del parlo humanitario, decidieron hacer una manifestación pacífica que incluyó la confección de la gran bandera venezolana. Cuando trataron de desplegar la bandera y se acercaron a la zona del Río Grande, se presentó el altercado. Luego de esta manifestación, los efectivos habrían disparado balas de pintura que les pegaron contra dos adultos y una menor de edad. En medio de los desmanes, los autoridades detuvieron al artista que se encargó de realizar la bandera y a otra persona que la que los acompañaba. La detención alteró los ánimos de los migrantes que respondieron a las balas de pintura con piedras que iban encontrando en el camino, donde al menos uno de los migrantes fue herido tras ser impactado por múltiples balas de pintura. Cuando intentó cruzar por el río y un policía fue alcanzado por una de las piedras. Recordemos, doctor Londoño, que el pasado 12 de octubre la administración Biden impuso la medida de prohibir el ingreso de venezolanos caminando hacia Estados Unidos y estableció que solo pueden llegar en avión, aunque la mayoría de los migrantes venezolanos que huyen de esta crisis humanitaria por culpa de la dictadura que acaba con su país no tienen recursos económicos ni documentos para viajar vía aérea. Desde la imposición de la medida que estipula que los venezolanos deben tener un patrocinador para ser aceptados en un programa humanitario que les permita un acceso por dos años, miles de migrantes venezolanos han sido expulsados de este territorio y han quedado varados en México sin mayor posibilidad de acogerse a la nueva ley. Por otra parte, doctor Londoño, de cara a las elecciones para la renovación en su totalidad de la Cámara de Representantes en sus 435 escaños, 35 curules para el Senado, gobernaciones y cargos locales, según un reporte del Pew Research Center del mes de septiembre, los republicanos consideran prioritaria la seguridad fronteriza y la deportación de quienes estén en el país ilegalmente, mientras que los demócratas ortogan mayor importancia en los caminos hacia el estatus legal de aquellos que ingresaron ilegalmente al país, especialmente para quienes lo hicieron siendo niños. La otra parte es la seguridad fronteriza, que es el primer punto del conflicto para el gobierno de Biden, debido al aumento de las llegadas que las autoridades atribuyen al mayor número de personas procedentes de Cuba, Nicaragua y Venezuela, como consecuencia del reclutamiento de la crisis en estos países. Seguiremos atentos a la situación en la frontera entre Estados Unidos y México y las próximas elecciones de medio término que aquí en Estados Unidos estarán de infarto. Bueno, Cuba, Nicaragua y Venezuela son los mayores exportadores de desgraciados que huyen de la tragedia de su país y buscan el refugio en los Estados Unidos. Era lo que nos contaba Sofi Casasier. He solicitado el derecho de palabra en nombre de la fracción parlamentaria 16 de julio para referirme al acoso indiscriminado, brutal, que emprende el régimen de Nicolás Maduro contra los medios de comunicación social. A todas luces, desde el Palacio de Miraflores, dieron la orden de cerrar no menos de 90 estaciones de radio independientes. La razón, el recrudecimiento de la censura en un país de por sí censurado. Nicolás Maduro, como todo buen socialista, le tiene urticaria a la prensa libre, le tiene miedo a la opinión independiente de una ciudadanía pensante y que reclama sus derechos. Los entes de censura venezolanos aprietan el tornillo de la represión comunicacional, sacando del aire a voces disidentes, cerrando espacios periodísticos imparciales y vetando a todo aquello que no esté ajustado a las líneas propagandísticas del Ministerio de Comunicación e Información de la Usurpación. Alrededor de 90 empresas de comunicación la sacaron del aire permanentemente. La silenciaron con el solo propósito de dejar que retruene la voz de la propaganda oficialista retransmitida por los esquiroles de la prensa. Nicolás Maduro solo quiere palangristas, es decir, periodistas asalariados, que solo lean notas o comunicados de prensa oficial o que repitan como loros las cuartillas que emanen de los equipos de comunicación del régimen. Desde esta tribuna, la Asamblea Nacional Legítima, quiero solidarizarme con todos y cada uno de los periodistas, radiodifusores y locutores censurados por el régimen de Nicolás Maduro, pues yo mismo he sido víctima de esa política del silencio forzoso aplicado desde la usurpación venezolana. Como periodista he sido vetado de múltiples estaciones de radio y televisoras. A unas expresamente les exigieron no aceptarme y a otras, a través del miedo, se han abstenido de entrevistarme o de permitirme conducir a algún espacio. Yo creo que aquí no hay medias tintas con la mafia. Yo creo que eventualmente puede haber una posición de negociación, pero para la salida del régimen, no para la cohabitación. Yo no creo en más socialismo. Yo creo que el socialismo es miseria, el socialismo es oscuridad, el socialismo es familias separadas y yo siento que las ofertas de ser un socialismo vegetariano, que es la alternativa en otros actores de oposición, es un drama para Venezuela. Yo creo que ha llegado el momento de las ideas de libertad, de economías abiertas, del liberalismo entendido mucho más allá que en lo económico y creo que Venezuela se está descubriendo liberal y es una maravilla. Yo quiero una Venezuela en la cual exista, uno, orden y justicia, en la cual exista, dos, plata en el bolsillo, no regalada, ganada, trabajada, con oportunidades, y tres, una Venezuela en la cual podamos reencontrar a nuestra familia, hacer los que se vayan, los que se han ido, no se vayan más, sino regresen. Y eso solo es posible, Leopoldo, solo es posible, sacando a estos criminales y dejando atrás al socialismo. Cuando tengamos las primarias como son y ganemos quienes queremos las cosas distintas, allí vendrá, allí vendrá el gran proceso de aplicar toda la fuerza. Estoy convencida que esa es nuestra gran oportunidad, pero obviamente con un liderazgo que esté dispuesto a enfrentar al régimen y al sistema, porque el sistema, como hablábamos al principio, no es solamente el chavismo. No coexistir con el régimen, no coexistir con el régimen, no cohabitar con el régimen. Jamás, eso no existe, Leopoldo, porque es la mafia. Con la mafia no se coexiste, porque te devora y te traga. Y aquellos que han creído, bueno, poquito, uno que otro negocito, se los terminan devorando. Entonces yo creo que este es un momento de posiciones firmes, de entender la complejidad del proceso. Déjame decir algo, de abrir los brazos, porque es un momento yo creo que de abrir los brazos.